Los estudiantes de los institutos de Pinto denuncian la poca frecuencia del autobús urbano que los lleva a casa. Muchos prefieren ir andando desde el colegio a la hora de comer. A otros no les queda más remedio, ya que el aforo de los urbanos se completa y no admiten más viajeros. Pues porque normalmente suele ir petado de gente, de niños, de adolescentes e incluso de adultos. Y vamos andando porque hay veces que tenemos prisa por extraescolares y pues nos renta un poco más ir andando que en bus. Porque suele tardar con el tráfico que hay. Pues sí, porque alguna vez, por ejemplo en esta parada, cuando antes cogíamos el bus, teníamos que esperar mucho tiempo que pasara el siguiente. Porque normalmente no nos dejaban subir a todos porque ya estaba muy lleno. Y luego también hacen pausas bastante largas, por ejemplo en la del metro, y tardan mucho más en pasar. Sergio García, un estudiante del IES Pablo Picasso, ha expuesto en sus redes sociales estos vídeos sobre las aglomeraciones en las paradas de Alpujarras y Pablo Picasso a las dos y media, cuando los jóvenes salen de los colegios e institutos. La línea urbana, el riesgo que nos supone a todos los estudiantes es que pues le carece de servicio de frecuencia, que es verdad que en horas puntas puede pasar cada 15 o 20 minutos, pero a esta hora no es suficiente. Y además, como todos los alumnos nos vemos obligados a coger el autobús en la misma dirección, pues los que vivimos, por ejemplo, en Parque Europa, tenemos primeramente que pasar por la estación, luego por la barra de Tenería hasta que llegue a Parque Europa. Entonces, claro, el autobús va lleno hasta casi las últimas paradas. Y luego el viaje tarda el doble. Entonces, pues últimamente ya bajamos andando porque es que tardan menos. Y bueno, por la mañana, los días que llueve o los días que hace mal tiempo, la línea urbana es muy buena manera de venir hasta el centro sin mojarte y no tarda nada, pero claro, igual se llena. Entonces, pues le pedimos siempre a las instituciones, al ayuntamiento o al consorcio, los que se hagan responsables, que se vuelva antes a la anterior línea que había, que tenía dos sentidos, o que al menos a las horas puntas se refuerce el servicio. El ayuntamiento de Pinto asegura estar debatiendo el asunto con el consorcio regional de transportes. Cuando se juntan las ayudas de los colegios es cuando muchas veces el consorcio te dice mira, no podéis subir, básicamente porque es que es imposible. Físicamente no entras, hay gente que se queda en la puerta y que incluso se tiene que bajar y la mitad de la gente que estamos en el autobús nos tenemos que esperar fuera. Ante esta situación, a los vecinos solo les queda una pregunta. Y no se puede usar el servicio, entonces ¿para qué tenemos un urbano si no cumple con la demanda de los habitantes? Gracias.